Impiden a Elia Tamayo entregar petición a Peña Nieto Información por Samantha Páez Nota publicada en periódica Consulta El lunes de enero 19 del 2015 a las 19.58 Personal del gobierno del estado impidió que Elia Tamayo Montes Madre del menor que murió durante el enfrentamiento en Chihuapan Entregar un documento al presidente de la república Enrique Peña Nieto Durante su visita a Puebla para solicitar su intervención En la problemática de las juntas auxiliares y los presos políticos en la entidad Tamayo Montes acompañada del abogado Hilario Gallegos Gómez Y de Araceli Bautista madre del edil del presidente auxiliar de Chihuapan Javier Montes Bautista llegó desde las 11.30 horas de este lunes A las inmediaciones del hospital del niño poblano Que iba a ser reinaugurado por los mandatarios De acuerdo con el activista Misraín Hernández Fernández El estado mayor presidencial ya sabía que acudirían Y estarían dispuestos a recibirlos Sin embargo personal del gobierno estatal les impidió el ingreso al hospital del niño poblano Y los retuvieron en el puente atirantado que conecta con el parque del arte En entrevista Araceli Bautista manifestó que el documento plantea Las problemáticas de las juntas auxiliares Mismas que permitieron atribuciones para administrar sus negocios y registros civiles Nombrar a sus jueces de paz y elementos de seguridad Debido a la reforma de la ley orgánica municipal aplicada en diciembre del 2013 También el texto solicita la intervención del gobierno federal Para la liberación de presidentes auxiliares detenidos por oponerse a la reforma antes mencionada Así como los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan Detenidos en cumplimiento de la recomendación 2BG-2014 De la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH Cabe recordar que Leonardo Baez Serrano, el líder de la resurrección Y Raúl Pérez Pérez, el líder de San Miguel Canoa Fueron detenidos el 17 de octubre y el 1 de noviembre respectivamente Porque interpusieron amparos contra la salida de registros civiles Mientras que Javier Montes fue arrestado el 21 de noviembre Igual en cumplimiento de la recomendación de la CNDH De igual forma solicitan la cancelación de las órdenes de aprehensión de activistas Y que cese la represión en el estado de Puebla Así como que en el hospital del Niño Polano Lleve el nombre de José Luis Alberto Teucle Tamayo Quien falleció tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno Durante el desalojo del 9 de julio En la autopista Vía Cliscayo Perteneciente al estado de Puebla El escrito fue firmado por Elia Tamayo, Araceli Bautista, Rocío Pérez Hija del presidente auxiliar de Canoa Y Maribel Romero Potrero, esposa del presidente auxiliar de la resurrección Así mismo Fue recibido por Emilio Domínguez Director de Atención Ciudadana del despacho del presidente de la república Con información del periódico y consulta Referencia obligada Nota relacionada con Samantha Pines Publicada el 19 de enero A las 19.58 minutos Voz de Miguel Morales Para el noticiero de Acrisco Noticias Edición Ángel Mario Martínez Calvo Acrisco Noticias Un medio con libertad de expresión Música Música